Hola bienvenido al canal nuevamente Hoy tendremos el video completo de costura del modelo Luna Anteriormente el video fue de la aplicación de adhesivo O en este caso es freable como nosotros aquí lo fabricamos Muchísimas gracias por el apoyo Suscríbanse, no pierdan a detalle todos los procesos que pueden aprender ustedes en todos los videos Muchísimas gracias por el apoyo Compartan, déjenme sus dudas, comentarios, lo que sea, guste, no les guste No les guste, también es bueno Para yo poder hacer un contenido más óptimo para ti Muchísimas gracias, continuamos con el video Bueno, hacemos un recuento de las piezas Lo que es este modelo de bolsa Comenzamos Esta es la cuenda, nosotros le llamamos así cuenda Es del número 4, la que nosotros ocupamos Cierre blanco Un pedazo de forro para la parte de la bolsa de atrás Lo que es, son dos forros Para lo que es toda la bolsa de adentro interna Grande Dos portaazas Un tope Lo que es la tapa de vista El portacelular Portasierres Vistas de forro O copetes Lo que son los laterales Ah, no, estos son las asas de mano Asa de cargo O asa ajustable Tambores o laterales Dos fuelles Que ya lo verán en su proceso Como se instalan Y por la parte del cuerpo Grande Si, pasamos a lo que es el área de pespunte Vamos a ocupar también lo que es en el herraje Dos medias argollas Del 22 Número 22 Una hebilla corredera Del número 20 Dos bandolas Del número 16 Dos correderas Y su etiqueta de control Eh, bueno Pasamos a lo que es el pespunte Voy a empezar por la asa de Ajustable o de cargo Ajustamos bien Mi lámpara Siempre cuidando que nuestras costuras Estén bien De arriba y de abajo Ajustamos Ajustamos un poquito La La presión de arriba Yo lo hago con el dedo Y hay muchos que ponemos Un tipo de guía aquí Pero ya tengo yo la habilidad Para hacerlo Con la mano Paso a darle una costura A lo que es mi cortasierre Voy a instalar lo que es Mi hebilla corredera La habilidad corredera La habilidad corredera Tiene una vista La voy a instalar De esta manera Paso Regreso Y aquí Instalo Aquí puede ser Que se ponga remache Como en este caso Como en este caso Nosotros lo vamos a hacer Con costura Le doy un buen remate Quito mi pieza esta Del portacelular La pongo por acá Sigo para instalar Lo que son las bandolas Instalo una La recorro Paso este Por aquí La tira Y paso por acá Me queda así De esta forma Cuidando que no me quede Torcida la La correja Una vez ya ahí Paso a instalar La otra bandola Le hago un doblez Que todo quede derecho Y doy un pescante Con remate Esto ya está Así queda La La asa de casa Pasamos a otro procedimiento Vamos a lo que es Acotar lo que es La tapa De la De la bolsa Aquí hago una presilla Un remate Y cuido Que mi parte de abajo Me agarre también La costura Remate Corto Dejo aquí esto Esto libre Porque vamos a hacer Después cuando lo unamos Hay una costura Así queda de abajo Ok Esto lo que pasa Por acá Vamos a hacer Lo que es Los portasierres Abro mis cierres Voy a instalar De esta manera Instalo Pegado A lo que son Los dientes Del cierre Así de esta forma Lo hacemos Aquí Remate Y doblo Y pego Mi portasierre A los dientes Aquí corto A cuatro O cinco dedos Mi cierre Para que abra bien La bolsa Instalo La otra parte Del portasierre Cuido que mis piezas Queden asimétricas En cuestiones Del sintético Y hago la misma Instrucción Pegado Al cierre Y cuido que esta pieza Me quede asimétrica También A mi otra pieza De cinco dedos Así de esta manera Que me quede Parejo Esto Y esto Voy a abrir El cierre Para instalar Mi corredera El día de hoy Me tocó A mi Elaborar El video De pespunte Para los que piensen Que no sabía yo Pespuntar Bueno Ya instaló La corredera Vamos a instalar Lo que es el tope El tope Se instala así Se hace como un sandwich Una vez así Que no se se mueva Haces tu pespunte Volteas Pones bien tu tope Que te quede asimétricamente Y sale Y queda el tope Esta pieza Se le va a sacar Un centro Ya lo han visto En anteriores videos Para que quede asimétrica La bolsa Y no nos quede torcida Cortamos Y nos queda así Lo dejamos por acá Vamos a seguir Con Nuestro forro Vamos a armar Todo lo que es el forro Pasamos a instalar Lo que es la La bolsa Del portacelular Lo vamos a instalar Ya ustedes Chequen La altura Hacia abajo Donde lo van a instalar Para que quepan Los extrocelulares Si es muy abajo O es muy arriba No les van a caber Los celulares Entonces Yo le instalo A esta medida Le damos un buen remate Y pasamos a la instalación De nuestra etiqueta De control Aquí normalmente Hacemos lo que es La división En la parte Del centro Del corte De sintético Regreso Un buen remate Cortamos nuestros hilos Con cuidado De no cortar el forro Y nos queda la bolsita Ok Después de ahí Pasamos a instalar Lo que es Nuestras vistas de forro Estas son las vistas de forro Van instaladas aquí Les vamos a sacar Centro Queda una Y aquí queda otra En este modelo de bolsa Si tenemos que sacar Centro A nuestros forros Como lo hacemos Pues Pegamos de un lado Estiramos Y cortamos Su muesca En el centro Para que todo quede Así Esta es una Y cortamos La otra parte Hacemos la misma Ejecución Aquí está Ok Ya está Así De esta forma Se va a instalar Nuestro Nuestro forro Así Así Y así Y ahorita lo veo Ok Pasamos a instalar Lo que es primero Esto Contamos Centro con centro Muesca con muestra A un centímetro De anchor Damos un buen remate Y aquí es donde vamos a meter Nuestro portasierre De esta forma Hay que tener cuidado De no meterlo así O no meterlo así Porque la abertura Dependiendo para donde quieran La dirección que abra Nuestro cierre Es como lo va a instalar Yo lo instalo De esta manera Así Entre estas dos Centro Con centro De Vista de forro Y forro Hago un sándwich Una vez ahí Pido que mis tres piezas Me agarren A la vez A un centímetro Corto hilos Corto Esta es la forma Como queda El primero El primer paso Pasemos a la próxima Este forro Se instala igual Ponemos Un nuevo remate Y aquí vamos a hacer A instalar Esta parte Igual Entre estas dos piezas Así Percamos Checamos Checamos Que nos queden Todas las piezas Al mismo nivel Y perfectamente Aquí son Las muestras Las tres muestras Están quedando Aquí así Las tres marcas De centro Así que Obviamente El forro Está suelto Toda menos Hay que cerrar Esta parte Para que quede Totalmente armado El forro Pasamos a cerrar Lo de las orillas Cuidamos Que nuestros Forros Nos queden Tanto el de abajo Y el de arriba Y aproximadamente Igual También a un centímetro Dependiendo Que ustedes Ocupen De forro Este es un forro Muy delgadito Muy económico Hay otros Que ocupan Lola Dependiendo De la calidad De la bolsa Vamos Vamos Y checamos Que nos vaya Que abriendo Quedo armado Lo podemos abrir Checamos Toda falta Proceso A este modelo De bolsa Cerramos Aquí está el forro Pasamos a instalar Lo que son Los Este forro Viene Siendo así Vamos a sacar Centro De esta pieza Igual Emparejamos Emparejamos Y cortamos Una muesca Centro Igual De este lado Emparejamos Cortamos Esta pieza Igual Emparejamos Cortamos Emparejamos Y cortamos La forma La forma De instalar Esta fácil De esta manera Vamos a coser Todo alrededor Y centro Con centro Nos tiene que quedar O muestra Con muestra Nos tiene que quedar Pasamos Y estoy agarrando Como menos De medio Como medio Centímetro Tienes que quedar Tienes que cuidar Que te quede Todo asimétrico De ir cuidando Que te quede Eso Tienes que cuidar Tienes que cuidar De instalar se puede hacer así o en este caso puede hacer primero la instalación como gusten ustedes, aquí es donde entra esta tirita por taza, se le hace un doblez aquí así, ustedes pueden tomar como medida un dedo o hacer un rayador también para que ustedes les quede la medida, yo lo hago al tanteo porque ya tengo más o menos la práctica y que me quede a la mitad de lo que es el corte, paso a instalar, agarro, hago un remate, volteo y voy a doblar esta parte para encontrarla con el otro esta es una forma, o antes o después, como ustedes dicen vamos a instalar la otra parte, obviamente es más cómodo sin así me fue este que le acabamos de instalar, pero hay muchas formas de como ustedes puedan hacer el procedimiento, así queda, pasemos a instalar lo que es la otra parte del otro un poquito más rápido un buen remate para que no se nos abran nuestros materiales, este es el otro costal, ok este ya quedo pasamos, pasamos a lo que es, al mar, nuestras asas de mano, se levantan lo que es la fanda si esta así de esta forma, ustedes corten a un ancho de un dedo o un centímetro o lo que ustedes gusten, van a hacer esta costura, van a hacer un tipo sandwich, van a ir instalando lo que es la cuenda, así de esta forma y cuidando que las dos piezas nos queden asimétricas de este lado aquí genera un poquito de, atora un poco a la máquina lo que viene siendo este onshore a la carretilla, ustedes lo que pueden hacer es quitar esta tapita para que les pase más libre el material aquí cortamos, aquí cortamos también igual a un centímetro o a un dedo como ustedes busquen ya verán porque más adelante en el proceso emparejamos emparejamos y vamos a darle salida a nuestros brazos volteamos y normalmente esto yo hago al ancho de la carretilla ya de regreso me guio con mi costura para hacer mi regreso al ancho de la costura y al ancho de la carretilla aquí esta procedemos a hacer la otra igual a un centímetro en palmar cortamos y ya se nos acabó el hilo, vamos a desde acá vamos a reponer lo que es nuestro nuestro hilo yo le instalo al contrario de las manecillas del reloj ok, sacamos hacemos un pequeño unión y en este caso pues vamos a pisotear donde ya habíamos pescuntado para que no se vea mal el trabajo ya en el área del acabado del adorno queman esta cebra así quedan nuestras asas son dos ok esto ya esta pasamos a lo que es la instalación del cierre me pidieron un video específico de como instalamos nosotros aquí el cierre o hacemos esta bolsita ya lo explicare mas a detalle aquí instalas tu cierre primero pones con una ventaja del corro para que no se deshilache o no se corra lo que es el corro das un remate cortas tu cierre y vamos a instalar lo que es la corrida mira que queda abrimos instalamos nuestra corredera normalmente yo la pongo en la parte del centro hacemos esto doblamos dejamos también un pedazo de exceso aquí en el forro y vamos a coser lo que es la parte interna de aquí de abajo cuidamos que quede asimetrico nuestro forro hasta el forro no coser el cierre hasta aquí quedaría nuestra bolsita así de esta forma con esta lengüetita ya les diré porque esta la podemos doblar así para el siguiente procedimiento vamos a instalarla de una vez doblada nuestro forro doblado así vamos a hacer lo que es la instalación en la parte trasera de nuestra bolsa cuidamos que este tipo de doblado siga bien bien firme si no ustedes se van a tener que apoyar con nuevamente adherirle la parte cuidamos que el cierre nos quede de aquí de esta parte que no nos quede ajustado porque si no que no nos quede cargado hacia otro lado porque si no el cierre se va a salir entonces que quede repartido una vez así que cuidamos eso lo ponemos en el centro y vamos a fijar un remate cuidamos que las dientes del cierre nos queden en la parte del medio que no nos quede chueco eso lo vamos a ir cuidando yo presiono aquí de esta parte para que no se mueva aquí doy una pequeña presilla volteo saco mi aguja y voy a en este caso voy a pasar el forro que había dejado volteado lo voy a pasar por acá para este lado para que me agarre la costura y se cierre lo que es la bolsa ya una vez así voy a pasarlo para que lo vean de este lado ya doble el forro ya lo pasé para este lado hasta la hora de pasar yo mi costura por aquí ya va a quedar adherido mi cierre mi forro en la parte nada más de aquí arriba ya está vamos a salir tengo un pequeño remate doblo mi corte y sigo con mi corte y así nos queda la bolsa por la parte de atrás como ven aquí no hay una costura porque obviamente al bajar nuestra costura primero se hace esta y al doblar el forro ya agarra esta costura aquí este es el paso del hilo de la parte de la bobina nunca se tiene que cortar este hilo porque si no se empieza a deshacer lo que es la bolsa bueno aquí tiene unas unas marcas unos rayadores para instalar lo que viene siendo la capa de la bolsa volumen aquí se instala lo que es la bolsa se dio a la tapa de la bolsa del tres Darren Así queda nuestra bolsa, este viene siendo lo que es el cuerpo de la bolsa, y ya queda Ya tenemos nuestro forro, nuestros tambores, y estos tambores van a ir unidos aquí a esta parte, como lo vamos a hacer, aquí en esta parte ya habíamos sacado unos centros o unas muescas, vamos a hacer un rayado, tanto como aquí, y aquí esta parte, vamos a sacar también el centro de lo que es esta parte, nuevamente, con nuestros muestras que habíamos hecho previamente nos vamos a dar una guía, ya les diré para que queda rayado, y de aquí tambien vamos a hacer otro rayo, abrimos nuestro cierre, aquí, ojo, vamos a doblear lo que es nuestro forro hacia esta parte, así de esta parte, así, 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 nuestro centro de forro, nuestra orilla va a quedar aquí en esta parte, este va a ir instalado aquí así, bueno vamos a doblear, ustedes lo pueden hacer con cemento, pueden embarrar un poquito aquí así, lo pueden doblear con pegamento, para que no se les mueva, yo lo voy a hacer así a mano alzada, ya tengo practica, instalo este y voy cuidando que, me quede todo así, como ven, queda centro de forro con el rayado que leí, sigo domillando mi forro, no estiro, no manipulo, no, no dejo que, que se me arrugue ningún material, corto, hebra, o hilo, y esta es la forma como queda, un lado, bien, pasamos a la otra, a la otra parte, volvemos a hacer la misma ejecución, volvamos nuestro forro, y vamos a instalar, vamos a instalar nuestro tambor o lateral, también queda nuestro centro, con el centro de nuestro tambor, con el centro de nuestro tambor y forro, cortamos, ya quedo nuestro forro, así queda, vamos a cerrarlo para que lo hayan cerrado, ok, aquí vamos a hacer un rayado, en la parte de los copetes e interno, a un dedo, igual, del otro copete, a un dedo, ya lo verán por qué, recuerdan que hicimos un rayado aquí, y otro rayado acá, ok, vamos a cerrarlo, esto va a haber instalado, así de esta forma, en esta maquina, ustedes pueden utilizar la maquina que a ustedes les favorezca, una de coste, una de todo, yo la voy a instalar, yo la voy a instalar aquí en esta parte, abro mi cierre, la parte de mi portacelular, yo siempre la pongo a la parte cuando abre la moter la bolsa, al lado de la vista, no de este lado, entonces lo voy a instalar, tengan cuidado de cómo instalarlo, voy a emparejar, voy a doblar mi tapa, y vamos a empezar a hacer la costura, este empotra aquí, cuidan, que les empotre todo, aquí hago un pequeño remate, y aquí es donde entra el rayado, se le va a instalar, lo que es mi primera asa, recuerden que aquí les dejamos un centímetro, si quieren rayar, o quieren simplemente nada más a puro tanteo, sentir el material, entonces vamos a instalar, así se instala, vamos a instalar hasta, hasta donde está el tope de nuestra cuenta, y le ayudamos a nuestra máquina a que, cruce estos grosores, y vamos encontrando, vamos pidiendo que también nos quede la pieza de acá, estiramos, o aflojamos, el material, ya sea de arriba, o de abajo, para que nos vaya quedando, ahí vamos a meter, lo que es, nuestra asa, y que no quede torcida, que no te vaya a quedar el sueldo, al rayado, y ayudamos a nuestra máquina, a librar esos grosores, vamos, acomodamos nuestro corte, y seguimos con el proceso, esto tiene que ir, cubierto el forro, como un sándwich, tiene que ir cubierto, y empezamos, aquí en esta parte, cuidamos que nos quede asimétrico, nuestros cortes, cuidamos, el anchor de nuestra costura, y vamos cuidando, que nos queden los centros, este, es el centro para nosotros, de la bolsa, y, 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 si no tuviera este, este, este centro, ustedes lo que pueden hacer, es, sacar el centro, a todo, a todo el corte, de, de la parte de, de afuera de la bolsa, vamos cuidando, que nos vaya checando, todo el corte, o vamos estirando, vamos aplotando, en este caso, me está quedando chico, la parte de adentro, la voy estirando, la voy aflozando, aquí ya voy tirando, que me queden mis piezas, igual, no quede muy arriba, ni muy abajo, esta pieza de esta, entonces, voy a estirar, lo que es un poco, mi corte de abajo, y voy a meter, el gallina, ya me está quedando, de acá también, el corte, entonces, ahí ya, puedo hacer, la unión, de las dos partes, y voy a instalar, lo que es la otra, para eso dice, este rayado, para que aquí, de aquí, pueda instalar, a lo que es, mi asa, de mano, lo estoy haciendo, de una manera lenta, y despacio, para que aprecien, todo el trabajo, de instalación, para que todo quede bien, prácticamente, voy a instalar, lo que es mi otra alta, pido mis cortes, que queden bien, vuelvo a hacer la misma ejecución, de meter el forro, hacer un sándwich, hasta la costura, es aproximadamente, un centímetro, de donde se va, a hacer el sándwich, o el empalmado, lo que es el material, voy a instalar, lo que es el material, y voy a instalar, si es cualquier cosa, la que está la variación, la vas corrigiendo, en el proceso, de lo que es la bolsa, para que tengas, una buena salida, ahí me está checando, ya todo, todo el material, no me está sobrando, ni me está faltando, entonces, puedo seguir, sosteniendo, todos los materiales, juntos, y, 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 estamos dando por terminada, en el área, del pespunte, nuestra bolsa, y, todo se encontró bien, asimétricamente todo, no quedaron las rugas, no quedó un corte más grande que el otro, todo así, ya esta bolsa se pasa lo que es el área de acabado y de adorno, pasemos a ella y ahora la veremos totalmente finalizada, síganme ya empezamos a lo que es a deshebrar la bolsa, como normalmente ya lo saben, a cortar los hilos, a quemarlos con encendedor, hay algunas máquinas que ya cortan los hilos, son las automáticas, no se que máquinas utilicen ustedes, me pueden comentar también que máquinas utilizan ustedes me siguen comentando en vídeos anteriores, medidas, patrones, más adelante, más adelante con todo gusto, ya estaré brindándoles lo que es este, los patrones y las medidas de las bolsas, sí, miren, bueno, ahorita voy a hacer un breve de otra bolsa que tenemos por aquí, ya terminada totalmente, puede seguir esta bolsa también, comentenme que les gusta otro tipo de video de esprea, de corte de doblillado específicamente, necesito que me digan propuestas, que me comenten, este es uno y esta es otra aplicación, otra aplicación que tal, muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal, por ahí ya nos están viendo también de Estados Unidos, muchas gracias a todos, suscríbanse, compartan por favor y déjenme sus comentarios, regálenme un like ahí lo que está haciendo es limpiar de alguna mancha de cemento o en el proceso algún polvo ojalá ahí lo que vamos a hacer va a ser una perforación para la instalación de de la borla o la mota, la motita nosotros utilizamos lo que es cadena de metal, cadena de metal, ustedes pueden utilizar hay unas cadenas que son muy muy bonitas, pero son de plástico, la verdad yo no acostumbro lo que es la de plástico porque se desprende muy fácil a la hora de transportar la bolsa o de tenerla en el exhibidor se abre muy fácil entonces nosotros utilizamos lo que es cadena de metal del número 5, aquí la conocemos con el número 5, así la tienen catalogada y así la pedimos mira ya ahí van a estar instalando lo que es ya la no, así no, así no puede, por la misma va a ser la instalación del último paso y eso viene haciendo todo el proceso de esta bolsa que tal hasta luego amigos, déjenme su comentario y compartan por favor, muchas gracias, hasta luego chau 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 Gracias.